Ya vengo de la bodega, Lee, y parece que anda mal de la presión en Sibio, por favor vamos a checar a alguien, ¿no? Yo siempre checo antes de salir a la carretera, las llantas y todo, pero no la encontré ni las llantas ni nada. No, 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 pues es un submarino, ¿cómo estás checando las llantas? Ay, ¿qué se me hace que tú andas medio norteador, Lee? ¿Por qué no vas luego a la oficina y hablamos en privado, eh? Bueno, luego me dices dónde están las llantas. Sí, luego te voy a decir, ay, chinga. Oye, es que saliste positivo en el examen de SIDA. Yo siempre he sido positivo en todo en la vida, hasta en mis análisis. Ay, es puto este cabrón. Lo malo es que han sido tantos hombres en la vida que no sé ni quién, ni quién me lo pegó, ni... ¿Pero saca la almirante? Chavo, ¿cómo que la almirante? Espérate, tranquilo. Oye, ¿cómo estuvo eso que tiene SIDA, hombre? ¿Sabes que es positivo de verdad? Si tú y yo andamos ahí de juguetones. Sí, Nelson. Ay, joder, la chingada, ahora sí ya me chingaste, cabrón. ¿Sabes que tengo SIDA? Ah, ¿qué la chingada, hombre? Ya me van haciendo huelga aquí los tres pinches, y tú parece ser que tengo SIDA, ya me tiene hasta la chingada. Tú me prometiste un crucero en el Caribe. Sí, ya sé que te prometí eso, hombre, pues ahí hay mucha agua afuera, hombre, ya es el Caribe, todo, imagínatelo. Tú me metiste sol. Mal. Música langra y sensual, calor. Sí, 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 te prometí eso. Mira, saliendo aquí de Chaparra te voy a llevar a Chimulco, vas a ver qué bonito nos vamos a pasar. Vamos a hacer un picnic, te voy a llevar a los toboganes, vas a ver qué bonito va a estar. ¿Toboganes, ve? Esas mugres peceras y esos focos tan cheros. ¿Qué es pocos cheros, hombre, ya? Chingada, mamá, déjame hacer una llamada, ahorita te atiendo, hombre. Oigan, manden, por favor. Manden, por favor. Chimulada, mamá, olvídense, ya hambre. ¿No pueden bajarle a ese sonido? No, hombre, es que cada vez que uso el pinche micrófono como que se amplifica el sonido más duro y como que deja todo medio... ¿Qué modo, verdad? Mi mano ahorita que me duele y tú no puedes hacer nada por mí. No, no puedo hacer nada. Pero mira, ¿por qué no vas a checarte con el doctor? Porque a lo mejor te asig dan esa mano, ¿eh? Yo nomás te digo. Está bien, iré. Vale, que te vaya bien, te vas por la sombrita. Bye. Ah, qué lashing food. Pásale, papito. Ah, qué elegante vienes. Hola. No, de haber sabido, pues me ponía algo más formal, más más presentable. Ah, dice Nelson que tengo un sida y que está aquí en mi mano. ¿Qué? Sí, papá. Dicen que me lo pegó el otro día y está quedando solamente en la mano. No sé qué haré eso. No, 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 no. Ah, sí, 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 es sida. Sí, 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 señor. Sí, es sida. Ven para acá. Vamos a quitártelo. Sí, aquí reportando. Sida en enfermería. A ver, disparen en torpeo a la enfermería. Fuego número 2. Ay, mi Dios santo. Creo que lo vayamos, le demos un pescadito. Un pescadito. Pues la enfermería está aquí en el cielo, hombre. ¿Para qué vamos a disparar un chingadera? Ay, por favor, localices esa enfermería. ¿Dónde está? Chéguese las llantas también. Lástima, mamá. Se me hace que se tocó un sida de los malignos, papito. Porque hicimos todo lo que se pudo, pues. Olimpiamos manicure, mertiolate, estuvimos vendando. Luego quitamos venda y volvimos a rajar y nada, man. Pues sí, hasta me cambiaste la mano y me la dejaste toda churida, peor de lo que estaba. Te odio. Según yo se puede intentar todavía algo. ¿Te duele más, te mucho? Porque si te atreves, pues podemos todavía hacer otra incisión y sacar unas gotitas ahí de tu porquería y... Pero te odio. Va a estar duro, cabrón. Pero, pues, allá vamos, pues. Y te va a doler eso. Yo no sé por qué hace... Pero me gusta que te dola porque eres imputo, cabrón. Fíjate. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí está ya la cosa. Ahí llevo ya el microbito. Cuídalo. Sí, sí. La manita ahí quietecita, ¿eh? No muevas la mano o se me muere ahí, ¿eh? Ok, 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 seguido. Partimos. Aquí tengo la... Mira, Chilo, sígueme, por favor. ¿Usted qué está haciendo aquí? Se me larga, pero ya. Vamos a su casa. Mira, agarra, por favor, ese destapacaños. Entras. Limpias toda la popo que veas. Limpias los cristales que todo queda de remoto. Muy limpiecito porque viene el almirante, ¿eh? Chingada. A mí siempre me toca limpiar las pinche cagadas, mano. Pues, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Hay trabajos peores, ¿eh? Hay trabajos peores. Bueno, pero ya. Es que yo estoy a esa la chingada, mano. Vienen y cagan y están todos llenos de pelos y todos barranos. Ay. ¿Qué esperabas? Trabajar a un salón de belleza, ¿eh? Bueno, pues, cuando menos estaría toda madre, ¿no? Así con unas viejas, cuando menos limpiar cótex. Sí. Ya entendí. ¿Largo de aquí, entonces? No. No me voy. Ah, no te vas, ¿verdad, Totuelo? Bueno, pues, podemos arreglar las cosas, ¿verdad? En fin está la madre. Pinche bola de putos en todo el submarino. Está lleno de putos. Ya estoy hasta la chingada con tanto pinche joto, cabrones. Aquí no hay jotos. Además, ¿qué te importa? Entra y limpia esa pipi, por favor, que quede de los siete. Sí, sí, fuera pura pinche pipi. Ya oí, ya oí que no es pipi, no más. ¿A todas las me encontré? ¿Ya oí? ¿Hasta cuándo me encontré a otro pinche? Ya sé que encontraste, contones. Entra y limpia todo y que quede de los siete. ¡Ándale! Ok, 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 ok. Deténme esto, pues. Ay, no, la chingada. Si jalaras fue al instinto, pero no quieres. Pero yo ya estoy hasta la chingada. Dame, pues, mis pinches tapacaños. Quede de claro, ¿eh? La última pinche vez que voy a limpiar la carga de toda la tripulación, ¿eh? Mira, si tú quisieras para el distinto, pero no has de negadote ahí. Si tú quisieras, serías el rey de este barco, serás la reina de la primavera. Serías a los almirantes si quisieras. Pero ¿por qué no vas a mi camarote? A ver, ¿por qué no quieres ir? Sí, de eso se trata, ¿eh? Sí, de eso se trata. Hay que coger con toda la pinche tripulación, ¿eh? Con todos, con todos. Pinchijoto. Ay, cabrón, cómo lo amo. Ay, está rete trabajoso este sida. Ya no sé qué hacer. Y siento que te dan ganas de hacer popo. Popo. Yo no sé por qué acepté venir a este crucero. Nadie me pela. Soy solamente una rimada más. Nadie. ¿Y qué te dice aquí afuera? No entiendo inglés. Las odio. No, por la de malinchistas te abriré la puerta del baño. Ay, tanto esfuerzo. Se me va a salir. Ay, no puedo ya. Entraré. Ay, aquí está la buga. Ay, qué buen de rier. Ay. Ay, cabrón. Qué pinche pedo te me sacaste de acá. Quiero hacer popo. ¿Cómo que popo? Necesito hacer un poquito de popo. Aquí no. Sí. Vamos, ya estoy limpiando. Un poquito y me voy. Unos trocitos. Volveré. Volveré con una venganza. Ahorita que se voltee. Sí, ahora. Técate. Perra. Perra. Te odio. Te odio. Tendré que sacar el papel de aquí. Quítame. Sacaré el papel de aquí. Oh, está caliente. Ay, ¿qué pasó? Está que chingada me arreparon. ¿Ya llegamos? Ahora sí. Arriba todo unirco, mendigo. Ay, cabrón. Ay, toda la chingada. Te voy a madrear. Monstro. ¿Qué dijiste de mi jefa? Un monstruo. Te voy a marear. Madrena. Ay, hombre. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Desmárcate. Pum, pum. Sacos de la puta, retaco. ¿Qué? ¿Qué? Ya me amarré. ¿Qué? A ver, déjame ir a checar eso. A ver, Capitán Lee, andan gritando chingaderas que zurro y no sé qué. Mediante de acá se oye más bien, retaco. ¿Cómo que retaco? Bueno, chequenme el tutito que me ha vencariñado con él, ¿eh? What? A ver, por favor, chequenlo del tutito y chequenlo del pinche mi monstruo que anda por allá abajo, jodiendo. Y, este, mandes unas chelas acá arriba a la cabina. Ay, ya soy todo embarrado de cajerro. Ahora que voy a hacer chingado. Voy a tener que ir a buscar un lugar. Ay, está abierta la puerta. Voy a ir a buscar un para limpiarte. Ay, ya, 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 ya. Tengo que abrir. Ay, el esfuerzo me está aflojando. No, el esfínter. ¿Qué está pasando allá adentro? Mirá, ya huele a gear. Mirá, te parece que el monstruo ya se hizo popo. Ya se hizo popo. Salga mi Dios. Muy difícil. UUUU Aquí el video proyecto ya sera masterpi Ah de veras que bueno que encuentras unas pistolas siempre Son buenas las pinches pistolas están salendo buenas Si hombre a asi es uno muy varonil con las pistolas Siempre se ven un machito Si realmente como judicial pues U абсолютно Ya me entró el retortijón, ¿ahora qué voy a hacer para entretenerme un rato mientras me cerraron? Ay, ¿qué voy a hacer? Me voy a esquitar con ese pendejo. Uy, no, sigue tirado. Ahora a ver cómo le hago. ¿Qué es esto? Voy a expresar. Y me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Vamos a matarlo antes de que vaya a cantar y naga la vida al cabrón. Y los labios se abrieron. Fue pa' decirme. Ya no sé. Y los que no saben es que tengo muy buen oído. Esto va dedicado para la madre del capitán. Y naga la vida, baby. Ay, cabrón. No, yo no dará en love with you. Y naga la vida. Ay, cabrón. Vente, ya me sacaron la inspiración. Me voy a agarrar putazos con el primero que se acerque. Contigo, güerito. ¡Eta! ¡Celacero, le siglo, 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 le siglo Ahora la necesitan por un ladito, eh, no se vayan a chingar. ¡Ahí les va la ñonga! ¡Ahí les va carañaba! ¡Éntrenle, ven! ¡Uy, los hijos eran valientes! ¡Éntrenle de uno por uno! ¡Ay, no nos vamos, no! ¡Ay, chinguenas! Pinche monstruo, ja. ¡Ay, hijo de su puta madre! Esa que le dio sida acá. Esa es una chingista fea siempre. Sí. Aprendieron la lección, muchachos. Miren, hay que usar, sí, sí, hay que usar siempre el condón. Siempre hay que tener precavidos porque en cualquier momento llega la enfermedad del sida y acaban mal, como este muchacho que vivió muchos años de felicidad. Pero miren, vivió por el chiquito y murió por el chiquito. Hay que respetar la vida. A ver, por favor, apaguen esos pinche sonidos de fondo, chingadme. ¿Saben qué? Hicimos un pinche oso aquí ahorita, mamá. Mejor ya me voy a echar un pinche sueño, jamás ahí se vayan. A ver, Chip, encárgate, por favor, del chango este y llévatelo. Sí, Capitán. A ver, ustedes mozos, carguen el cuerpo este porque yo ya estoy garante para andar cargando. Sí, estar bien, to gebando, con jefe. Ven, 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 ven... Ay, ahí se fue el chiquito voyagallo. Pow! Chinga madre, quién tiró ese torpedo, carona más? ¡Fue el monstruo, Capitán!